12 millones de pesos mensuales en la diferencia. La resolución para la ciudad de Santa Fe por el año pasado estableció 24 millones de pesos mensuales. Esos 24 millones de pesos mensuales la ciudad no los va a recibir y recibiría en compensación 12 millones que es el subsidio por gasoil. ¿El panorama es incierto o crítico? Es crítico porque la verdad que la resolución era de pago mensual y ya en el mes de enero no se cobró, con lo cual hoy en la ciudad de Santa Fe le faltan 24 millones de pesos. El acuerdo con el Estado Nacional es que esos subsidios agregados están atados a un congelamiento de la tarifa. ¿Y que los empresarios están en condiciones de absorber esa faltante de subsidios? No, imposible, imposible. ¿Y cómo se va a traducir toda esta situación en el transporte? No lo sabemos. Hoy se traduce con que el sistema no va a funcionar. Entendemos que nadie puede dejar caer el sistema, ni siquiera las autoridades nacionales. Pero bueno, hoy el planteo que estamos haciendo es lo que está faltando y viendo qué herramientas podemos conseguir para paliar. ¿Puede haber algún tipo de recortes, ya sea de frecuencia de colectivo o de personal? Puede ser, sin duda. Puede ser una solución. O una solución paliativa. El Estado Nacional hoy está planteando un congelamiento de tarifa por cuatro meses. Con lo cual tenemos que plantear un escenario de subsistencia por cuatro meses. ¿Y cuándo van a esperar una respuesta? Mientras a lo que dé el sistema. Esto es matemática. Si en algún momento... ¿Esa matemática qué le dice? ¿Hasta cuándo da la situación? No más de una semana. No más de una semana. Porque hoy el problema es que el desfinanciamiento que tiene el sistema a hoy, más allá del pago de sueldos de enero, más allá de cualquier cosa que quieras plantear, hoy a la ciudad le faltaron, este mes, porque ya a esta altura del mes se hubiera cobrado, 24 millones de pesos al sistema.